Hola gente de Youtube aquí Jackat en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Farmanan episodio número 3 Bueno, he hecho cosas, si Y bueno, ya les voy a mostrar que hice He hecho esto, me maté Me maté buscando estas cosas Aunque encontré una nueva forma de encontrar De buscarlas, si aquí está Si tú haces esto, bueno a veces Te puede salir una Una de esas flores Pues yo intenté que me saliera Me duré muchas horas, muchas pero muchas horas Intentando, pero hice algo Veamos a ver que hice Organicé esto Porque creo que es justo Lanzar todo esto, si Que es lo que tenía más importante Lanzarlo a la lava Y hoy también tenemos que hacer el portal al Nether Porque pues ya necesitamos ir al Nether Como ven aquí yo pienso echar Me maté, me maté Ah, aquí tengo más Bueno, ahí tengo más Como ven esto A ver, vengan, salgo por aquí Bueno, como ven toda esta tela araña Si Me costó todo eso Todo eso que está en el cofre Lo voy a echar a la lava Por estas telarañas Esto, esta tierra la voy a quitar Pero lo primero necesito es buscar Necesito buscar, pues ya saben Necesito encontrar de esas flores A ver, encontrando, encontrando Yo en esa parte no vine para acá A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, encontramos Una Dos A ver, tengo más A ver, esto tengo mucho Bueno, creo que con todas estas Creo que es suficiente Y ya me devuelvo al pueblo A ver, a ver Esto aquí, esto aquí No debí lanzarme Bueno Pero antes, 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 antes De todo Quiero pedir una meta de 100 likes Para más videos Y hoy intentaré Pues tal vez Lanzar Un video De un tutorial de una trampa Que es muy chévere Muy fácil de hacer Un enderman Un enderman Si encontramos El 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 portal a lente Lo necesito Eso me sirve Me sirve el enderman Bueno Bueno, a ver Esto aquí Así Y Bueno, perdonen Bueno, es que necesitan Uy, muchos creepers Por ahí Por ahí esto Necesito Todo esto A ver Esta me sirve Corre Corre Mierda Hay mucho lag A ver Esto aquí Ay no En serio Se para Encima De esta trampa No 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 Mi trampa Mi trampa Mi hermosa trampa No 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 Me costó Me costó mucho Hacerla No A ver Esto aquí Esto acá Esto acá Esto acá Esto aquí Esto acá Esto acá Y tengo esta Lánzate Coge esto Muévelo Coge esto Así Aquí Esto así Vamos a empezar A picar Muévelo No Eso Listo Ya coloqué esto No 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 es verdad Bueno gente Voy a hacer un corte Porque necesito salir Rápido de esto Yendo para allá Está la salida Aunque creo que Así llegó Si Vamos Vamos Que allá Está la salida No Aquí Ahí ya está Para allá Está la salida Ah Esto ya salí A ver Tengo estas Dos A ver Esto acá Bueno Necesito más Tierra Aquí Está aquí Está aquí Bueno Ya Dejemos eso ahí Dejamos los materiales Para esto Oh Tengo tres de esas Dejemos esto Esto Bueno La hacha me sirve Aunque Debo llevarme Otra Bueno A ver Vámonos Con esto El PM Equipo Bueno Voy a cambiar Es Esperen Ven Hago una cosa Primero Listo Ya no tendré Eso Y ya las telarañas Esas son Mías Esto aquí Este escudo Este casco Esto Si Dejémoslo aquí Necesito hacerme Un cubo La tengo Seis de obsidiana Necesito esto Necesito cuatro cubos Uno Dos Tres Uno Dos Tres 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 Cubos Otro Esto ya Ya me toca irme A ver Espérate A ver Necesito llame algo De comer Esto Esto vamos 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 para el pozo Que encontré Esto A ver Esto aquí Vamos A ver Ahí esto 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 No sé por qué A ver Una Dos Tres Bueno Antes En la 1.8 Se podía Unir No Ahora Ya no A ver Vamos Para allá El pueblito Donde lo hago Donde lo hago Hagámoslo Aquí No 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 Ok La cagué Bueno Bueno Este Aquí Y este Aquí Este cubo Aquí Esto Listo Ahora Solo me falta Esto Que Que es La pared De Atrás A ver Vamos Vamos Esto Listo A ver Esto Cojo La tierra A ver Esto Aquí 1 2 3 1 2 3 Listo Ya Ya Tengo Esto Ya Solo Me Falta Por el Último Cubo Y Haríamos El Portal End A ver Esto Aquí Esto Aquí Acá Acá No 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 Jodas No Jodas A ver Toca Entonces Subirla 1 Más Y Ya Tendríamos Nuestro Portal Esta Aquí Desearía Que hicieran La lava Infinita Sería Más Rápido Y Mejor A ver Esta Aquí Esto Aquí Y Listo Ya Tenemos Nuestro Portal De Lent Mucho Lag Mucho Lag A ver Esto Aquí Así Y Esta Si A ver Vámonos Vámonos A buscar A ver Donde Es que Habrá Bueno Yo creo Que Este Cofre Ya Lo Util Ya Lo Utilice A ver Esta Aquí Esta Aquí Es Es Así Es Acá A ver Listo Y En serio No Tengo Grabo Bueno Bueno gente Hasta aquí El video De hoy Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete Deja tu gran comentario Que quieres que hagamos En el próximo episodio Y Tchau Tchau Tchau